...su primera audiencia penal por el delito de tortura ante el Juzgado Segundo de Distrito. Recordemos que la juez María Elena Suárez en 2019 solicita la orden de aprehensión del exgobernador y también de otros funcionarios como exfuncionarios de Puebla, como el titular en ese entonces de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, y también el titular del área de mandamientos judiciales, que es el señor Juan Sánchez. Todos ellos funcionarios del gobierno de Puebla, pero también se ordena la detención del empresario Camel Nassif Borges, que es conocido como el rey de la mezclilla por haber sido fundador de una de las marcas más conocidas de mezclilla en el país y pues prácticamente se les buscó. Estuvieron alrededor, bueno, Mario Marín estuvo por lo menos casi dos años a salto de mata escondiéndose y ayer ingresó ya aquí a este penal. Ya tuvimos las primeras reacciones. Lidia Cacho se dijo aliviada por fin porque al parecer habría por fin justicia. Y pues ayer ya les llevamos también videos en exclusiva del compañero Alan Ábalos, que estuvo aquí en el lugar cuando ingresó a este centro penitenciario Mario Marín. La verdad es que comparado con el centro penitenciario de Puebla, este centro de readaptación social es un poco más pequeño, ¿no? Pareciera que tiene una población mucho menor. La verdad es que aquí mismo la gente, por lo que nos comentan, los vendedores de comida, hoy es día de visita, pues han estado ingresando varias familias y pues a ver a sus internos. Lo que nos comentan es que realmente no hubo gran, gran conmoción del gobernador. Realmente sabían que había llegado alguien, pues nada más importante, pero no sabían qué tan importante era el caso. La gente la verdad es que ha tratado a Mario Marín como otro simple mortal, no ven gran caso. Y como dice por acá quien está conectado en esta transmisión, Julio Sean, que a qué hora termina el show o es para la pre-campaña. Pues fíjate que muchos han sido los cuestionamientos con relación a por qué la detención de Mario Marín Torres en esta temporada de campaña, precisamente pre-campaña electoral, y pues con todo el tema de la 4T, ¿no? Lo sabemos bien, en estos momentos hay una crisis, pues diríamos hasta de gobernabilidad, de salud con el tema del COVID-19 en todo el país, y pues la 4T a través de la Fiscalía General de la República detienen a uno de los exgobernadores más buscados. Recordemos que esta camada de gobernadores, pues prácticamente muchos han terminado en prisión, buscados por varios asuntos ilegales, obviamente temas de abuso de sus poderes, como ocurrió con Mario Marín Torres. Dice Raúl Román, es el regalo de campaña como el champo, podría ser, pero pues por lo menos nosotros aquí ya estamos conociendo en el lugar de los hechos cómo es que ingresó Mario Marín. Tenemos pues ya información, les decíamos, de su defensa, ya se está prácticamente llevando a cabo los primeros trámites para que sea presentado ante el juez federal, ante la juez María Elena Suárez, como les decíamos, que fue quien emitió esta orden de aprehensión en su contra desde hace ya casi un año y medio, más de dos años, más bien casi dos años. Entonces, recordemos que también el tema legal de Mario Marín inicialmente fue que buscó un amparo y ese amparo, pues se lo entregaron, pero lo que se decía era que se tenía que emitir un nuevo ordenamiento legal y la juez acató ese amparo y ordenó nuevamente su aprehensión. Entonces hubo una nueva orden de aprehensión a finales del 2020. Entonces esto seguía pues prácticamente el proceso penal en contra de Mario Marín Torres seguía pendiente, no había ningún problema, no se había parado nada. Y el asunto es que legalmente hablando fue asegurado ya por esta nueva orden de aprehensión. Les decíamos, usted dice Yare Amador, más va a tardar en entrar que en lo que va a salir. Pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con el tema legal. El Salvador Romero ya era necesario, el precioso, pero no investigan su dinero que robó. Pues fíjense que muchos de los comentarios en el sentido de su detención iban precisamente en el tema económico. ¿Qué pasaba con Mario Marín Torres en el asunto de la malversación de fondos? Ya sabemos, recordemos que no es el único prófugo por otros temas. También está siendo buscado desde hace nueve años Javier García Ramírez, su titular de obra pública. Entonces prácticamente la administración de Mario Marín fue bastante objetada por varios temas. También su secretario de salud fue cuestionado por los temas de la malversación de fondos en salud. Incluso estuvo en prisión algún tiempo. También fue perseguido legalmente Francisco Castillo Montemayor. Incluso algunos lo llegaron a señalar como un preso político. Entonces prácticamente varias de las carteras de los secretarios, de los titulares de las distintas carteras con el gobierno de Mario Marín Torres tuvieron sus cuestionamientos. Entonces pues esto es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Y pues les digo, miren, vamos a hacer un rápido paneo de más o menos cómo está la zona del penal del centro penitenciario de acá del Cerezo de Cancún, Quintana Roo, donde estamos transmitiendo en vivo. En unos minutos más vamos a estar viendo cómo va la audiencia, cómo se desarrolla. Estamos investigando si puede ser pública. Hay muchas complicaciones, ya saben, por el tema del COVID, si podemos ingresar o no. Pero bueno, vamos a estarles llevando toda la información desde el lugar de los hechos. Amigos de Periódico Central y de Página Negra. Bueno, tratamos de llegar lo más rápido posible, pero pues obviamente llegamos casi a la par que los abogados y los representantes legales de Mario Marín les quiero decir. Entonces nosotros estamos y vamos a estar por acá checando qué es lo que pasó con todo este escándalo Cacho. Para los que no están pues muy al tanto de qué es lo que pasó, pues la periodista Lidia Cacho publica en 2005 un libro que se llama Los Demonios del Edén. En ese libro Los Demonios del Edén aparecen varios personajes renombrados relacionados con la pornografía infantil y con la prostitución infantil por niñas que eran víctimas de una zona llamada Villa Soldimar. Esas niñas eran pues tratadas, eran convencidas por un hombre ya mayor conocido como el tío Johnny, Jan Sukarkuri, un pederasta que ya pues fue incluso sentenciado y tiene pues casi casi una condena prácticamente de por vida. El tema es que en esa publicación también mencionan al empresario de la mezclilla, mezclilla a el conocidísimo Kamel Nassif Borges y Kamel Nassif en una pues en un alarde de sus contactos, del uso de sus contactos, pues lo que hace es pedirle al gobernador Mario Marín Torres, en ese entonces gobernador de Puebla, que pues le dé sus coscorronazos a esa vieja cabrona, así lo dijo en una transmisión, perdón, un audio que después se filtró, lo filtra La Jornada y la periodista Blanche Piatrich. Y pues prácticamente se queda revelada que en esa ocasión hubo una coalición de servidores públicos en contra de una ciudadana. El caso es añejísimo, pues detienen a Lidia Cacho a finales de 2005, en diciembre, y después se la llevan desde aquí, desde Cancún, Quintana Roo, en carro, hasta la ciudad de Puebla, donde todavía se perseguía el delito de difamación y calumnia, y por eso pues se inicia el proceso en contra de Lidia Cacho. Entonces, pues todo ese tema para nosotros los poblanos es bastante conocido porque fue también un tema muy sonado que detuvieron a una periodista de Quintana Roo, allá en Puebla, por un libro. Obviamente se hablaba de un tema de mordaza, un tema de censura, y pues los medios de comunicación en ese entonces estaban muy, muy alineados con el gobernador Mario Marín. Entonces fue un escándalo que pocos medios de comunicación publicaron. En ese entonces a mí me tocó conocer a Lidia Cacho, incluso en la balandilla, cuando pudimos entrevistarla en el juzgado, cuando se le estaba a punto de dictar esa orden de auto de formal prisión, que fue incluso, se le exigió después una fianza de casi 107 mil pesos para que pudiera ser liberada. Pero pues prácticamente ella en el transcurso de Cancún hacia Puebla, pues es que acusa que sufre esta tortura. Y pues legalmente hablando, cuando ella contraataca, cuando la liberan y contraataca, pues todo el caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero, ¿quién lo diría, no? La magistrada, la entonces ministra, Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación de López Obrador, pues da el fallo decisivo y absuelve a Marín de cualquier tema que tuviera que ver con pornografía infantil y abuso o hechos en contra de la niñez. Y pues entonces prácticamente se da un giro al caso cuando se denuncia y se configura el delito de tortura. Y ahora Lidia Cacho, años después, denuncia al gobernador y a todos estos funcionarios públicos por tortura, ya que existía ya el delito. Entonces, pues lo que ocurrió fue que se inició un proceso penal por tortura en contra de Mario Marín, de Camel Nassif Borges, de Juan Sánchez y del propio Adolfo Caran Beltrán, el ex jefe de la policía judicial. Juan Sánchez era el titular de mandamientos judiciales en ese entonces. Y pues Mario Marín inicia una nueva batalla legal por defenderse, pero liberan esta orden de aprehensión en su contra y pues estuvo prácticamente prófugo casi dos años. Desde marzo, si mal no recuerdo, marzo de 2019 ya estaba esta orden de aprehensión. Él ataca legalmente, como lo decíamos, a través de su defensa, pide un amparo, solicita un amparo, porque pues prácticamente no podía ser, digamos, o él consideraba que no podía ser acusado de tortura al no ser directamente el involucrado. Y pues se le concede, pero solamente le dan el amparo para que se haga una nueva resolución un poco más acorde a lo legal y la juez segunda del distrito, María Elena Suárez, vuelve a emitir la orden de aprehensión. Ahora sí, ya digamos, con todos los temas legales necesarios. Dice Raúl Román, mundo, ¿y si es Mario Marín o es igual que el caso de Lozoya? Pues, ¿y en dónde está encerrado? Pues mira, a ver, Ley Flores, aquí adentro está el exmandatario de Puebla, Mario Marín Torres, aquí en el Centro Penitenciario de Cancún, Quintana Roo. Estamos transmitiendo un video desde Cancún, Quintana Roo, para los amigos que se están conectando. Y, amigo Mario, pues fíjate que vamos a ver si este escándalo no es otro más como los que hemos visto que se han desatado dentro de la 4T, que la verdad han sido como, pues, muy escandalosos, pero en lo ilegal no surten tanto efecto. Vamos a conocer qué es lo que pasa con el futuro del exgobernador en unas horas más, después de que enfrente su primera audiencia. Les decíamos, hoy en la tarde tienen la audiencia, ya estamos conociendo un poquito más de cómo va a ser el procedimiento en su contra y vamos a seguir pendientes de más información. Por favor, ustedes pueden encontrar, por cierto, todos, todos los detalles de este caso. Le hemos dado seguimiento en Periódico Central desde la fundación de Periódico Central. Ya veníamos siguiendo el caso de Lidia Cacho. Entonces, prácticamente es un caso que conocemos, en el que se pueden informar perfectamente en Periódico Central. Toda la información ya está ahí en Página Negra y en todos los contenidos que estamos compartiéndoles ustedes a través de todos los contenidos de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra. Entonces, prácticamente esto es lo que sabemos hasta el momento. Dice Yare Amador, supongo que lo trasladarán a Puebla. No, Yare, el juicio, quiero decirlo por así decirlo, el juicio, el proceso legal está radicado acá en Cancún, Quintana Roo. A él lo detiene ayer al mediodía en Acapulco, en la casa de su hermana Alicia, cerca de la zona de La Salle de Acapulco, del colegio La Salle. Y lo trasladan aquí a Cancún, Quintana Roo, porque acá está radicado el proceso en el juzgado segundo de distrito de acá de Cancún, Quintana Roo. Entonces, no lo pueden trasladar a Puebla, a menos de que haya después algún tipo de argumento legal, por la edad, por algún otro tema, pero no. Por lo pronto, tiene que enfrentar a la justicia federal aquí, en este sitio, en el centro penitenciario de Cancún, Quintana Roo, ante los juzgados locales, bueno, federales, pero de esta zona. Entonces, prácticamente estamos en eso, amigos de Periódico Central. Eso es lo último que tenemos. En pocos, unas horas más, vamos a seguir dándoles más actualizaciones. Acá yo voy a andar. No me puedo mover de acá de Cancún, otro radito. Aquí vamos a estar. La verdad es que hay norte. Hace un poquito de calor, pero no como lo estaremos esperando. Entonces, prácticamente dice Alexis Rodríguez, lee el mío, por favor, explícame si es grave o no. Buena pregunta, eh. Mira, Alex Rodríguez, muy buena pregunta. Vamos a ver qué es lo que pasa realmente con el gobernador, porque en el nuevo sistema de justicia, solamente hay pocos delitos considerados graves y que se requieran prisión legalmente hablando, ¿no? Entonces, es muy probable que, dependiendo de las consideraciones del juez, definan qué va a pasar, si se va a mantener o no se va a mantener en prisión. Ojo, una de las agravantes o de las, digamos, condicionantes que los jueces consideran para que se queden en prisión las personas imputadas de algún delito, tienen que ver si ellos estaban de fuga, por ejemplo, o tenían capacidad para fugarse del país o para fugarse de la zona donde se le está requiriendo. Entonces, probablemente, el delito de tortura sea un delito que no sea necesariamente agravado, ¿no? Como marcado dentro del Código Penal Federal como forzosamente de prisión, pero por las condiciones del caso, lo que ha hecho el exmandatario para evadirse de la prisión, es probable que la jueza le imponga una pena de prisión preventiva necesaria mientras se sigue el caso. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos este antecedente de que estuvo a la fuga casi dos años. Me pregunta por acá, Idalit Barrientos, ¿qué pasó? Bueno, Idalit, para la gente que se está conectando también, estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, para Periódico Central, para Página Negra. Estamos en el penal, en el centro penitenciario de Cancún, Quintana Roo, donde ayer ingresó el exgobernador Mario Marín Torres alrededor de las doce de la noche, poco antes de las doce de la noche, después de que fue asegurado en la casa de su hermana, bueno, fuera de la casa de su hermana, en Acapulco, en Acapulco Guerrero, donde se encontraba prácticamente escondido, ¿no? Ya vieron las fotografías, pueden encontrar toda la información y todos los detalles así completitos de cómo fue aquí en Periódico Central, en Página Negra. El hecho es que era una detención que muchos esperaban desde hace años por lo escandaloso del caso de represión contra la periodista Lidia Cacho. Entonces, acá se encuentra, eso es lo que pasó. Y, pues, por lo pronto, aquí les dejamos la transmisión. Hasta aquí nos quedamos. Vamos a seguir. Dice Héctor Manuel Serrano, puro circo, ya sabemos cómo va a terminar esto. Pues, vamos a darles chance a ver qué pasa. Rulo River, gracias por tu información. Saludos desde la web. Saludos desde Cancún, amigo Rulo. Acá vamos a estar pendientes un ratito más. Y, pues, muchas gracias a la gente que estuvo conectado con nosotros. Muchas gracias a la gente que está siguiendo toda la información de Periódico Central, de Página Negra, de Revista Rayas. Vamos a seguir con todos estos, pues, con todo el seguimiento de este caso. Bueno, es, pareciera que es la culminación de un caso de más de 14, 15 años que hace, que, pues, azotó Puebla, ¿no? Un escándalo. Pero, apenas esto va empezando. En lo legal, apenas va empezando. Entonces, todavía va para largo. Y, pues, muchas gracias a la gente que está conectada, la gente que va a seguir pendiente de toda la información. No puede leer todos sus mensajes porque están entrando muchos. Alexis Rodríguez, bueno, que le mandemos saludos a sus amigos, digo, a sus hijos. Saludos a tus hijos. Bien, voy a tratar de leer un poquito más. Gracias a María Isabel Bárcena Soriano. Pueden encontrar todo, todo, todo el contexto, todo lo que ha pasado con nuestros compañeros de Periódico Central, de Página Negra. Viriana Lozano y Jonathan Cabrera están en Puebla y van a seguir informando qué es lo que pasa desde allá. Nosotros vamos a ver si logramos una entrevista en estos momentos con la representación ilegal de Mario Marín y quiénes van a ser nombrados como representantes legales. Todavía falta un ratito más. Entonces, esto va para largo. Y, por favor, sigan muchos, sigan, por favor, pendientes porque va a haber mucha, mucha actualización de datos de todo este caso. Gracias a la gente que estuvo conectada. No puedo nombrarlos a todos porque la verdad es que sí, sí se conectaron, se conectó bastante gente. Muchas gracias. Dice Les Serra. No lo sé, Rick. Bueno, pareciera falso, ¿no? Pero, bueno, todos ayer que dieron a conocer esta noticia, ayer recordemos que la, pues, la exclusiva se la lleva Ciro Gómez Leiva a través de Twitter, después Álvaro Delgado, después varios periodistas nacionales, pero, pues, realmente se confirmó a los pocos minutos que ya había sido detenido Mario Marín. Esperemos que la justicia, pues, ahora sí llegue para este caso que lleva más de 14 años en investigación y, pues, en apogeo porque no se ha calmado. Pero, bueno, muchas gracias y seguimos pendientes por más información de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Gracias a todos y nos vemos. Por favor, ustedes que pueden y quédense en casa. Pues, ahora sí llegue para este caso que lleva más de 14 años en investigación y, pues, en apogeo porque no se ha calmado. Pero, bueno, muchas gracias.